Y por qué se come la tesis? Para sobrevivir. Este sobrevive gracias a lo que se come de este. Tanto sobrevive la antítesis, cuanto tiene material para devorar en la tesis. Lo importante para la teología es recordar aquí que Dios, el Dios que se revela es un Dios celoso. Y está diciendo que Él, Dios, ha creado al hombre y que por tanto no hay más Dios que Él que ha creado al hombre. Que por tanto, fíjense, si Dios le dice al hombre que Él lo ha creado y que por tanto no hay más Dios que Él que lo ha creado, es claro que Dios está diciendo al hombre que todos los dioses que el hombre ha creado son falsos. Cuando Dios se afirma como creador del hombre, está comiéndose todos los dioses que el hombre ha creado. La antítesis se come la tesis. Esto es muy serio, porque Dios está diciendo inmediatamente, y por tanto no te harás figura ni nombre de mí, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Esto es la esegración, la anatematización de toda teología que diga que el hombre es el que crea a Dios. Fíjense. Dios le dice al hombre, yo te he creado, y por tanto no hay más Dios que yo, que soy el que te ha creado. Y por tanto, los dioses que no te han creado, sino que tú los has creado, no son dioses, te los has de comer. Y para que no caigas en el peligro de hacer que el Dios que te ha creado, que soy yo, llegue a ser un Dios como los dioses que tú has creado, no te harás de mí figura ninguna. Porque hacerse una figura de Dios es cariño de la tría, evidentemente. Si yo me hago de mi Dios una figura, ya me lo tengo a mi medida, ya me lo he empequeñecido. ¿Verdad el tercer punto? El de Hegel, ¿verdad? Por tanto, la idolatría no es la de la primera etapa, la del hombre que crea su Dios y lo adora. Sino que la idolatría peligrosa es la de la segunda etapa, la de la antítesis. Es aquella en que el hombre sabe que Dios le ha creado al hombre y que el hombre no tiene manos contra Dios. Pero sabiéndolo, se empeña en coger a Dios, apretarlo y hacerle en figura y medida de hombre. La idolatría. Que la gente entendemos nosotros, ¿verdad? Nosotros lo llamamos idolatría sin más al animista que tiene su fetiche, le adora. Ahora, un cristiano que se hiciera un gato como Dios, el becerro de oro de Moisés. Esto es cierto, esto es idolatría. Entonces, idolatría, la verdadera es aquella que hace que sabe que Dios es el creador del hombre, pero sin embargo lleva tanto atavismo que se cree que todavía el hombre, habiendo sido creado por Dios, es capaz de crearse un Dios con figura humana. Bueno, Hegel está diciendo, hasta ahora la religión de la tierra no ha pasado de esta etapa. Los mismos cristianos se han hartado de hacer figuras de Dios. Pero es que estamos aquí, los cristianos han hecho de Dios una teología que es una figura de Dios, idolatría. Más todavía. Y los cristianos han hecho de Dios una figura, a su modo, o sea, han creado a Dios, sabiendo que Dios les ha creado a ellos, han creado a Dios de tal manera, en su cabeza, que los cristianos son una gente tan curiosa hoy en día, Hegel es cristiano. Los cristianos son una gente tan curiosa hoy en día, que si alguien intenta, como hará él en la próxima lección, si alguien intenta tocarles la figura que tienen de Dios en su corazón, le maldicen a uno. Lo cual demuestra que tienen figura de Dios en su corazón y está prohibido. Ven cómo no han pasado de aquí los cristianos. ¿Qué está pasando hoy? Hoy viene alguna teología, a veces con mala intención, y a veces con buena, no le interesa. Pero viene alguna teología que intenta hablarte de formas de Dios que tú tienes, y las ataca o las enfoca desde otro lado, ya le miras así. ¿Este qué es? El cristiano, si lo es, no puede tener figura de Dios. ¿Por qué? Tener figura de Dios, es decir, Dios cabe en estos rasgos. El cristiano es aquel que no tiene figura de Dios. Está prohibido hacerse una figura de Dios. Y repito, no tanto pintarla en las paredes como todavía practican hoy los judíos. Por ejemplo, no se puede pintar en las paredes Dios. Sino que no se puede decir el nombre de Dios. El nombre de Dios significa el contenido en hebreo. Dios no tiene nombre. ¿Tú sabes cómo se llama Dios? Pues no eres cristiano. Perteneces a una religión de idólatras. Tú sabes cómo es Dios. Si lo sabes, no eres cristiano. Adoras una figura de Dios. Ven cómo no hay puente. Ven cómo Dios no cabe en el cerebro humano. Dice Hegel, la solución verdadera está en la síntesis. Esta es la solución. Esta solución es la de hoy. A ver si la logramos decir. Es complicadísima. Y más complicada porque ya han visto ustedes que la palabra teología es sospechosa. La hemos desmitologizado un poco en este momento. Pero ahora nos encontramos con una palabra mucho más sospechosa. Jesucristo. Para un cristiano, esto está lleno de contenido evidentemente. Pero como no hacemos historia del cristianismo sino historia del hombre desde la religión. Hemos de ver que hemos de pensar de esta realidad. Jesucristo. Procuremos desvestirla de todo lo que para nosotros signifique. Y con todo el respeto evidentemente acerquémonos a él. Y estudiamos un poco de cerca este personaje. A ver si es realmente un embaucador de la humanidad. Como dijeron los que le condenaron. O si en realidad es justamente lo que dice Hegel. La síntesis de una tesis y una antítesis. ¿Quién es Jesucristo? Mircea Eliade, que es el gran maestro de estas cosas, parte de esta afirmación de Hegel para decirnos lo que ya sabía la teología. Yo lo diré desde una pre-teología para aquellos que no acepten teología cristiana. Que además no interese que la acepten en este momento. Metodológicamente es un poco más complicado partir de atrás. Pero es más demostrativo. ¿Quién es Jesucristo? Para saber quién es Jesucristo tenemos a mano unas crónicas de Jesucristo que se llaman los evangelios. Que parten de una pretensión inadmisible. Son revelados. Toma, vienen de aquí para acá. ¿Y qué garantía hay que lo que desde aquí para acá ha venido, venga por caminos controlables? Y si es verdad que los evangelios de Jesucristo vienen de aquí para acá y vienen por buenos caminos, ¿quién nos garantiza que los entendemos bien? Bueno, hay una expresión, el magisterio de la iglesia. Cuidado con esto. Cuidado con esto y con todo respeto. Cuidado con esto. Si la iglesia al hablar de magisterio intenta decirnos que ella tiene una figura de Dios que debemos aceptar como nos la presenta, esta iglesia no es cristiana. Figura de Dios no la tiene nadie. Por tesis. Nadie. El mismo evangelio pero en la carta, la de San Juan, dice, justamente estamos en tiempos agnósticos, la carta de San Juan es de principios del siglo II, dice, Deum nemo vidit unguam. A Dios nadie le ha visto jamás. Esto es de San Juan. Ver, para San Juan, como es griego, es hebreo pero piensa en griego, es el logos, es su invención. Ver significa agarrarlo con la vista, ¿eh? Tener la imagen expresa o impresa de Dios en la mente. A Dios nadie le ha visto jamás. Nadie tiene en su mente la imagen de Dios. Nadie. Eso es revelado. Si emitimos la revelación, empezamos por aquí. Imagen de Dios en la mente nadie la tiene. Luego, aquel que dice que la tiene, que lo diga, pero que no diga que es cristiano, porque si tenemos parte de aquí, a Dios nadie le ha visto jamás. Luego, imagen de Dios en la mente no la tiene nadie. Es una concepción al agnosticismo. Dios es, por parte del hombre, inconocible. No se le puede conocer. Por tesis, porque Dios está más allá de todo entender. Dejemos ahí la cosa en problema, otra vez, del primer capítulo. ¿Quién es Jesucristo? Hay una definición, 431, esto se llama Éfeso. Lo he puesto en la lección alrede, solamente de paso. Estamos buscando métodos para trabajar. Esto es el siglo V. El siglo V, 431, es un siglo todavía de teología griega. Los griegos, que tenían la filosofía, como ya sabemos de otros años, más perfecta en cuestión de palabras, más concisa que se ha inventado hasta hoy, pasados al cristianismo, estos griegos llevaban en el bagaje una filosofía acostumbrada a señalar las cosas por el ombligo, no por la periferia. Cuando un dedo griego se pone así, toca el ombligo de las cosas, y ahí queda el dedo, con la arruga correspondiente. Así hicieron los griegos siempre. Metidos en el cristianismo, tenían la manía de querer poner el dedo en el ombligo. Y cuando se trataba de Jesucristo, el ombligo es peligroso. Empezaron, hay dos escuelas como todo el mundo sabe. La escuela constantinopolitana, que depende de Antioquía, y la alejandrina. Los constantinopolitanos son más materialistas, todos griegos. Los alejandrinos, en Egipto, mucho más idealistas, más platónicos. Platón estaba en Alejandría, en su filosofía. Empezó el arzobispo de Constantinopla, que se llamaba Nestorio. Los que saben cristianismo les suena esta palabra, no como un obispo prevaricador, que murió conmigo de gusanos. Esto es filosofía posterior. Nestorio era un santo. Un santo. Y está revalorizado totalmente por el cristianismo actual. Era patriarca de Constantinopla y los constantinopolitanos griegos y muy señores, mucho más que los romanos. No ponían de patriarca y arzobispo, no tenían un patán. Nestorio era un gran pensador. Un gran pensador. Y se metió, con palabras griegas, bien pertrechado, con filosofía aristotélica, sobre todo, se metió por todo el paisaje de Jesucristo, el desierto inmenso, y empezó a acoger. Digamos, hizo un esfuerzo para hacerle una figura. Cuidado, esto ya es peligroso, ¿eh? Ustedes ya ven que procuramos, yo procuro escabullirme, como los peces, porque figura no hay que hacerla. El que intente hacer así, decir el rasgo, ya se ha fastidiado. Esto está fabricando un ídolo. Y Nestorio se metió y empezó a decir, pues yo, helenamente hablando, griegamente hablando, estoy entendiendo una cosa muy fácil. Cristo es Dios y hombre. Ustedes retengan lo de Hegel, Hegel es de hace dos siglos y esto es del siglo V. Y proponía Dios y hombre. Esto es Jesucristo. Dios eterno, el logos de que habla San Juan. Dios eterno, antes de los tiempos, sin espacio, indecible, impensable. Y hombre, temporal, limitado, de un país determinado, hebreo, con una lengua determinada, con una madre determinada, etc. ¿Es claro? Esto es eterno e intocable en Jesucristo. Esto, en cambio, es como nosotros, humano y terreno. Evidentemente, en relación con su madre, ahí ustedes saben que otro problema era este, María. Este, Cristo como Dios, es anterior a María. Evidentemente, no es anterior, es decir, que es posterior. Y por tanto, no es hijo de María. Y el hombre, Cristo que es hombre, que es temporal como nosotros, tiene cargo, la recibió de María. Por tanto, Cristo como Dios, no es hijo de María. ¿Se atreve alguien, decía él desde el punto, era agresivo, a decirme que Cristo no existía antes de María? No, 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 no. Si Cristo existía antes de María, la parte divina de Cristo no es hija de María. Si no, hubiese existido después de ella. En cambio, lo humano, sí. Esto sí nació de María. Por tanto, diremos que María es antropotocos, paridora del hombre. Pero no, me hubote, seotocos, pero de ninguna forma, paridora de Dios. Madre de Dios, no. La postura del historio no es nada tonta. No es nada tonta, y la gente que tiene las cosas tan claras, se la puede confundir fácilmente. Evidentemente, esto es una etapa. No es que yo sea nestorianos ni mucho. Pero digo que la postura griega era luminosa. Los griegos, por lo menos, tienen luz. Entonces, en Cristo se dan dos realidades, Dios y hombre. Como Dios es anterior a todo, igual que el Padre en los albores de la eternidad. Por tanto, anterior a María. Como hombre es uno de nosotros y empezó en la posada del tiempo cuando vino en la primera Navidad. Y ahí nació de María. Por tanto, diremos que María es madre del hombre, pero no madre de Dios. Porque si es madre de Dios, quiere decir que antes de que ella lo maternizara, Dios no existía. Y Dios existía. Los alejandrinos tenían un gran maestro, Cirilo, San Cirilo de Alejandría. Y como son platónicos, este, como ven, este, este, claro, aristotélicamente, las escuelas se ven, se paran, diverge, Dios y hombre. Bien claro. Dios está aquí, el hombre está aquí. Dios es eterno, no tiene padre, ni madre, ni origen, ni fin. En cambio, el hombre es temporal, tiene padre, madre, o sea, está bien claro, Dios y hombre. En cambio, Alejandría, que era muy sintetista, muy platónica, hacia el movimiento al revés. Si estos van en esta dirección, los constantinopolitanos, los alejandrinos van en esta otra dirección, van hacia la síntesis. San Cirilo se enteró de este problema y empezó a predicar en Alejandría, enérgicamente, contra lo que llamaba el error de los constantinopolitanos o de los antioquenos. La cosa llegó a más, claro, los griegos, ustedes saben que por palabras se pegan y se matan. Las palabras son cosas que deberíamos hacer nosotros. Las palabras son muy serias, muy sagradas. Recordar que esto que estamos diciendo se dice justamente con una palabra que es palabra. Se llama logos esto, y logos en griego es palabra. Es tan sagrada la palabra que la encarnación de Dios se perfila con una palabra que es la palabra. La palabra. Así que vale la pena de matarse por palabras. San Cirilo, pues, salió y empezó a gritar. Terminaremos aquí, luego, abrimos la segunda parte. Hasta que logró que se reunieran las dos escuelas en Éfeso, el año 431. ¿Y qué pasó en Éfeso? Bueno, ustedes saben que fue cuestión de una tarde. El 29 o 28 de junio de 431. Y desembarcaron los alejandrinos en Éfeso. No sé si han estado, yo sí he estado. Y todavía está la iglesia, la basílica de la maternidad. María María, sea o todo cosa. Llegaron allí, los constantinolitanos esperaban, se reunían en una tarde, y en una tarde se decidió todo. Esto es el concilio de Éfeso, lo cual celebramos. Ahora el Papa tiene la manía con Éfeso. Se ha anunciado que quiere celebrar este concilio solemnemente. Claro, hace mil, mil cuatrocientos cincuenta años, yo no he sacado la cuenta, pero más o menos, son así, ¿verdad? Y además, cómo se celebra este año el de Constantinopla, el primero, que es el 381, son mil quinientos años. Son dos concilios que se dan en tiempos de este Papa, y él va a explotarlos indiscutiblemente. Bueno, pues Éfeso reunió a esta gente, y en una tarde empezaron a discutir. San Cirilo se dio cuenta de que era cuestión de palabras, pillo, que era él, además las dominaba. O sea, han tirado las obras, el min publicó todas las obras de San Cirilo. Las, conocía bien las palabras, y de golpe, cuando empezó a escuchar los constantinopolitanos, que eran peligrosos, se levantó San Cirilo, y como veía seguramente que algunos de los padres convocados allí, sobre todo los latinos, los de Roma, se dormían, como hacemos siempre. ¿Qué interesa a Roma si este es o no es? ¿Qué le importa? Entonces, San Cirilo se dio cuenta de que allí se dormía la gente, y dio un grito. Y dijo, aquí dentro, lo que estamos tratando, es nuestra definición. ¿Por qué resulta que si, como dice el obispo de Constantinopla, Dios y hombre en Cristo están separados, ¿a qué vino Cristo, pregunto yo? Antes estaba arriba lo divino y abajo lo humano. Si ahora, según Nestorio, aquí está lo divino en Cristo, y aquí está lo humano, las cosas siguen igual que antes de venir Jesucristo. Lo cual quiere decir que Dios está en su cielo, y el hombre está en su tierra, separados, alejados, uno de otro. Estamos tratando de nosotros mismos. Si después de Jesucristo, lo divino y lo humano se han juntado en una sola persona, esto sí tiene sentido. Lo que antes estaba en el cielo, y lo que antes estaba en la tierra, separados y opuestos, en él han sido la misma cosa. Si esto es así en Jesucristo, en cada uno de nosotros es igual. Ya a partir de ahora podemos afirmar que el hombre y Dios no son dos entidades diferentes, son la misma cosa en una sola persona. Propongo, por tanto, que digamos que lo humano y lo divino, que hasta ahora según Nestorio son dos fiseis, dos naturalezas, le digamos ahora en prosopon, una sola persona. Que sí, lo humano y lo divino son dos cosas, pero en Cristo no forman dos personalidades, sino una sola. Por tanto, en Jesucristo, Dios y hombre, lo humano y lo divino, los dos extremos, se han juntado. De tal manera que lo que nació de María, era un Dios que ya existía, pero hecho hombre, y por tanto Dios pasó por las entrañas de María. María es seotopos. María es madre de Dios. Los hizo polvo. La gente se levantó y a mano alzada aprobó. Y se terminó, y se hizo eso. Bueno, pues aquí se quedan las cosas. Como ustedes ven, estamos ahora en Jesucristo, lo humano y lo divino. Ahora lo explicaré en la segunda parte muy brevemente, y verán lo que dice la teología de todo esto. Pero hay que notar lo que vio San Cirilo. No estamos tratando de temas aéreos, sino de temas nuestros, de nosotros mismos. Si en Cristo lo humano y lo divino siguen estando separados, como dice Nestorio, ¿verdad? María es madre de lo humano, pero no de lo divino. Si están separados, me pregunto, ¿a qué vino Cristo? Entonces las cosas están igual que antes de su venida. Pero si en él las dos cosas se funden en una sola persona, a partir de él, Dios del cielo y el hombre de la tierra, viven juntos y son hermanos. Estamos hablando de nosotros mismos. Bueno, como ustedes ven, es la respuesta. Esta, pero nos estamos hablando a través de Hegel, el hombre crea a Dios en la antigüedad. Un paso más, Dios crea al hombre. La síntesis es Jesucristo, es claro. ¿Y qué es la síntesis? Que Dios creó el hombre de forma que el hombre creado por Dios cree en sí a Dios. Cristo es un Dios, tan Dios que se hace hombre, o un hombre tan hombre que alcanza a Dios. Es la síntesis. Y dice San Cirilo, y esto es la dimensión del hombre. ¿Ven ustedes el hombre desde la teología, como se le ve? Esto es lo que queremos hablar hoy. Y esto es la síntesis de la teología del mundo desde que el hombre está. Lo curioso es que en Cristo se hace realidad, no doctrina. Esto ya lo diremos algún día. Cristo no es una doctrina, es una persona. Pero estas realidades que aquí son doctrinales, a este nivel son personales. Estas son ideas, aquí son personas. Lo cual quiere decir que si la persona es una cosa que evoluciona hasta llegar hasta Dios, como vimos el otro día, resultará que nadie se puede hacer imagen de Dios más que en una persona que evoluciona. Este lo dijo. Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. A Dios nadie le ha visto nunca. Pero el que me ve a mí, ve al Padre. Pero viendo una persona que evoluciona, estamos viendo a Dios. Entonces, ¿qué es Dios? Digo que lo diré al final. En una persona humana, es la imagen de Dios. Lo que hagáis a cualquiera de los pequeños, a mí me lo hacéis. Nadie la ha visto. Pero el que quiera a su hermano, este conoce a Dios. Después del recreo nos meteremos diez minutos en este momento. Gracias. 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 Gracias.